Bienvenidísimos, pero bienvenidísimos a un nuevo vídeo, a una nueva reacción, en este caso es otro vídeo de Mr. Golden y vamos a reaccionar a literalmente la quedada de Inazuma y Leven Madrid 2022. La verdad es que es bastante extraño, pero vamos a reaccionar a ni más ni menos que a un blog. Pero no un blog cualquiera, un blog de Inazuma. De Inazuma, me la he despidido por el chat, así que, pues la verdad es que toca, la verdad es que toca. Y la verdad es que una cosa más decir que justo abajo en la descripción tiene mi canal de Twitch y está. Perdón, vale, perdón, hoy estoy en modo mongolo porque para mí es como un lunes, aunque en verdad sea viernes, llevo una semana sin hacer directo, no sé. Cosas, ¿vale? Cosas que pasan por estar malo, te despiertas gilipollas. Vale, vamos a ver esta vaina loca. Bueno, gente, pues ya estamos aquí en el otro. O sea, qué épico, ¿eh? Qué épico. La verdad es que muy, muy épico. La puso que es el Zeus como entra del tirón. Bastante épico. Vamos a poner mantellita completa, hombre. Y pues nada, esta es mi habitación. Vamos a ver, estoy aquí en Madrid. O sea, Mr. Gordon Cayetano, confirmamos. Y vamos a ver, vamos a hacer un pequeño unboxing de una mierda esta. A ver, a ver qué nos espera. Vamos a cerrar un poco la puerta. Abrimos las luces. ¿Qué cojones? Puta madre. Pero... ¿Qué es esto, tío? ¿Qué coño es esto, tío? Pero porque literalmente, en plan, entras a su habitación y te ves a... Te ves a tres gorilas peleando. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Yo soy Adrián de Couseño. Mr. Gordon se inspiró en mí para hacer su propio canal e incluso un poco de su personalidad. A día de hoy se cree mejor que yo. Mucha gente discrepa, pero bueno, no sé si es su problema. Procedo de las tierras gallegas. Y ya. Ya está, Adrián. Ya está. Ya está, ya está. No, sí. Que cojones. A ver, estuvo feo que se cagaron y te pudo, pero... Sí, sí, sí. Oye, pero... ¿Te salí yo de la reunión? ¿Qué cojones, tío? Buenas, chavales. Estamos en... Nada, literalmente, este men... O sea, este men... Yo creo que va a, yo qué sé, a la plazoleta de mi ciudad un viernes tarde y hay literalmente un montón de niñas otaku y creo que este hombre llega a su casa tranquilo ese mismo día. Pero al día siguiente, tiene aquí 500 niñas otakus de 13-14 en la puerta de su casa. Ten cuidado, Golden. Ten cuidado donde te metes. Con ese pelo. Y esa cara... Las niñas pequeñas te van a perseguir. Ten cuidado, Golden. Un tren. Nos vamos pa' madre. Estamos aquí con Rashid. ¿Qué pasa, amigos? Espero no morir. O sea, es un emo peli blanco. Es que es un emo peli blanco. Tienes que tener cuidado, Golden. Tienes que tener mucho cuidado. En el intento. ¡Ey! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos literalmente... ¡No, el puto de extra! Eh, bienvenidos al canal del Mr. Golden. Goldencitos. ¿Qué tal? Eh... ¿Cuántas veces he dicho qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Dejad un pedazo de like ahora mismo para más vlogs. Eh... En este fantástico canal. ¡Guapos! ¡Manchales! Estamos aquí en el hotel. Nah, en verdad... Ya quedando todas las coñas me da súper bonito, ¿no, tío? O sea... Es la picha, literal. Es la picha el hecho de encontrarse con toda la comunidad. Y yo espero algún día poder ir a una puta quedada de Inazuma. Porque la verdad es que sería la polla. O sea... Sería increíble. Sería increíble. Yo, personalmente, grabaría un vlog. Pero lo grabaría para el otro canal. O sea, no lo voy a la cueva de José Lu. Porque para la cueva de José Lu son las cosas que hacemos en la cueva de José Lu. Para otro canal que se llama Soy José Lu. Que ahí es donde tengo, pues bueno, más cosas, ¿no? Pero eso. Ahí grabaría vlogs. Cosas así. Y bueno. Os invito a que me sigáis en el canal de Soy José Lu. Que tengo unas más que 86 suscriptores. Pero bueno. Y porque tengo súper poco activo, ¿no? Pero eso, pero eso. Que yo también quería un vlog, tío. Y si era la polla. Bueno. Vamos a ver el vlog de este tío, ¿no? Vamos a hablar de mí por un día. A ver qué es. Yo sé que soy genial. Pero, coño. Hay que ver a los otros también, ¿no? Hay que ser humildes en esta vida. Es broma, ¿vale? Es broma. Que no me sorprenda. Buenas. Vamos a ir con Angélico. El club media fest, Golden. ¿Qué club media fest? El club... Bonitas vistas, ¿verdad? Si enfocas un poco más abajo están los fans esperando a que les cambies algo. Hostia, hay gente. Joder, hermano. Cuidado, ¿eh? Todos los fans. Increíble, ¿eh? Yo al salir de mi casa más o menos no tengo la misma gente persiguiéndome por el tal. En plan de... Yo la foto, yo. Igual, tío. Me pasa lo mismo, tío. ¿Sabes qué, cabrón? Trabajos. Estamos ya aquí, en Argentina. Y bueno, pues... ¡Argentina! Se la quedaba en la forma del retiro. Irán dos personas o irán cien. Dios, que basta la música que es muy Vlog Rubius 2014. Estamos en el día de hoy. Este tío de aquí es angelico. Ahí está una señora. Y ahí está. Ya está. Siempre el tipo... Adri, Adri, Adri. Una señora, ella. ¿Adri con Adri? En Adri Silver. No puede ser. Bueno, chavales. Ya estamos aquí. En la puerta de... No, no, no. ¿Cómo se llama? Puerta de algo. La independencia, creo. ¿Qué es? Puerta de algo. Yo. Efectivamente, no es Tania and Peter. No será más tradícita. No puede ser esa gente. Me cago en Dios. Es que sí. Chavales, hay gente. No hay mucho miedo. ¡Uuuh! ¡Extra! Yo no he visto cuánta gente fue. He visto fotos y sé que fue una puta locura. Pero... ¿Qué coño, tío? ¡Extra! Guapo. Ha venido gente, ha venido gente. Ha venido gente, no loco. Ha venido gente, no loco. Creo que ha venido gente, la verdad. Ha venido gente. ¿Se ha avisado que te quedaste así, negro? ¡Boo! Adri, guapo. ¿Estás grabando ya? Estás grabando. Saludos. ¡Halo, guapo! ¿Qué pasó? Y ya. ¿Qué pasó? Espera de esto. Guay, qué locura. 11 de la mañana y ya está esto. Literalmente, yo creo que nadie se esperaba que Puncho fuese así. En plan... Porque claro, tú ves a Puncho, ¿no? En plan, que no pasa nada, evidentemente. Pero tú escuchas a Puncho... Eh... Buenas a todos, Puncho y seguidoras, Puncho y seguidoras. Y de repente te ves a Puncho así. Y piensas... Puncho, ¿eres tú? En plan, que está guapo. Me mola cómo va. Pero como que la voz no me concuerda, ¿sabes? Con lo que es la persona. ¿Sabes lo que te digo? O sea, tú, por ejemplo, escuchas a Golden y más o menos, pues bueno. Lo ves y dices, ok. Escuchas a Tecea y dices, vale, pues está bien la voz. En plan, como que concuerda. Y realmente la voz también le concuerda con su cuerpo. Pero me refiero, como que tú escuchas a Puncho y no te imaginas a un chaval con gorra, no sé qué. ¿Sabes a lo que me quiero referir, no? Y eso y eso. En plan, que está guapo cómo va. Pero que a mí personalmente me sorprendió cuando vi las fotos y tal. Sin mano para ti. Venga, sin mano. Me la ha traído hoy, pero se me ha quedado teniendo el bus. Bro, me rayo a muerte. ¿Cuántos likes? ¡No! ¡No! Que no grabéis a mi novio sin mi permiso. Que este hombre solo me pertenece a mí. Con Isaac, Isaac, Ben. Dios. Entre Holders y Jordi Place. Venir aquí, colaboración, colaboración. Bueno, colaboración. Un poco, la cara. La cosa. ¿Qué alto es el hijo de puta, eh? ¿Qué alto es, tío? ¿Qué alto es el hijo de puta? 300 likes. Torkor. Cántate algo. Espectacular, espectacular. Ah, chavales. Nah, el punto de Torkor es un grande, tío. Es un grande también. Estamos acá. Hay mucha gente más de la que me esperaba, la verdad. Me está llegando. Es que... Estamos acá. Literal. Se ve a la gente y aparte está Jordi. Porque Jordi es lo más alto de la comunidad Inazuma. Lo más alto de todo. Es más de la que me esperaba, la verdad. Está llegando cada vez más gente. A ver, las hormigas colombianas. Pues... Ahí me has pillado, la verdad. Porque... No sé qué... Torkor es literalmente tal cual me imaginaba. En plan, yo lo he visto en foto, pero me refiero hablando y tal, es tal cual me imaginaba. Pero tal cual. ¿Qué vas tú? Sí, sinceramente. No pasa nada. Eso sigo a las colombianas. No va a borrar porque para eso tenemos al experto de hoy. Ángel Godilla. Bueno, no sé que obviamente no es. Hostia, el Dr. Egma. Qué porter, puto Adri, eh. Qué porte, tío. Bueno, top 5 jugadores que me gustaría ver, ¿no? En la selección de Orion. A ver, para... ¡Octor Helio! Xavier había preferido que fuera delantero. Recordemos que en la temporada original tenía mucho carisma. Y al final del día le marcó a Héctor Helio el solito. ¿Qué pasó? Lejaros un like con Austin Hobbs, tío. Ahí está Drey Silver. Ahí está de extra. ¿Qué es esto? ¡Hijo de puta! Ahí está el timing, se ha girado. He dicho de extra, se ha girado. Pues nada, chavales. Tengo a Pabletiño ahí. Siga, hombre. Y enfoca maleos. Pabletiño. Hostia. Pues sí he cambiado Pabletiño de... De un momento a otro, ¿no? O sea, yo Pabletiño lo vi esta mañana en directo. Coño, ha cambiado bastante de la quedada ahora, ¿no? Es broma, ¿vale? Es broma. Es que es que tenemos a Pabletiño, ¿no? Y está con el chaval este en plan de... Hostia, pues... Joder, Pabletiño. ¿Qué te ha pasado? Cosas han pasado en tu vida, ¿no? Por favor, suscríbete a mi canal, por favor, por favor. Llevo literalmente cinco minutos de vídeo y diez grabando. No me callo la boca en ningún momento. Es increíble. Ni un puto vlog, ni un puto vlog... Lo suelo dejar entero. Es que nunca. O sea, necesito hablar por encima. Es que me es imposible, perdón. Perdón. Muy épico, ¿eh? Muy, muy épico, tío. Nah, nah, nah. Locura. Papi Gaby fue a la quedada, va. O sea, Papi Gaby fue a la señora quedada. ¿Aparecerá Papi Gaby en el vídeo? Porque yo soy fan de Papi Gaby, como sabéis. Y eso, ¿no? Y eso. Esto fue mágico. La verdad es que... Ahora mismo os envidio. Os envidio, la verdad. Os envidio. Para la próxima voy a intentar ir por todos los medios posibles, la verdad. Sí, intentaré ir por todos los medios posibles, tío. Porque ahora mismo me está entrando... O sea, se va a poner los pelos de punta nada más de pensar de estar ahí. Y la verdad es que... Bastante, bastante épico, tío. La próxima hace Andalucía. Y José Luvá, 300%. ¿Vale? Me pensaba que iba a enseñar el culo, os lo juro. O sea, aquí estaba así de espalda, estaba así y yo... Ya estaba enseñando el culo, no hay más. ¡El pollo loco! Claro. Es un vídeo, grana. Esto va a ser la uterine o la perla. A ver. No es por nada, pero... Yo estoy bueno, loco, el diablo. Yo me veo y yo me gusto. Yo estoy bien bella, corrompimos una libre y le andecamos el saco. Cansado, pero como quieras te la aplico. Eh, sobre. Esto es increíble. Yo. Para nada. Ok. Yo. Yo. Pac-opening en vlog. Un dos por uno, me sirve. Mujeres. Cae paja. Mujeres. A ver, al final, tened en cuenta que es la Comunina Zuma. O sea, cualquier... O sea, de media. Cualquier persona... La Comunina Zuma ve a una mujer y dice... Hostia, mujeres. Un ser que habitualmente no suele concluir... O sea, no suele recurrir a mi vida excepto mi mamá. O sea... Pensamos que es la Comunina Zuma. Bueno, Asuto... Tampoco hecha de acuerdo con lo de mamá. Bueno, perdón. Vale, ya basta. ¡Borras! ¡Joder! ¡Aaah! ¿Mujeres? ¿Qué súper técnica es esa? Exacto, exacto. Que no queda ninguno más. Me cago, mi puta madre. ¿Me saco? ¿No quiero ninguno? Yo he sido peor, yo he sido el boina. Joder, hermano. Me he gastado cinco pavos en esta cosa. Compramos un Sasuke para el salón. Un sí. Sasuke, sacadme un Sasuke. Vamos a ver Pogo. Pregámoslo y saca el paja. ¡Qué guapo, tío! Ese sí era Pablitiño. Ese sí era Pablitiño. Espérate. Vamos mirándote la cara. Era Pablitiño, ¿no? O sea, no estoy loco, ¿no? Esto es Pablitiño. Este ser es Pablitiño, literal. No estoy loco, ¿no? Por ahora. Sí, vale, vale. ¿Eres golfe? ¿Eres golfe? Tío, sí. Pila pan. Sí, hombre, tío. De locos. Sales, estamos en un bar peruano, en el Retiro. Estoy con Angélico y con Samu comiéndose una mierda. Bebiéndose... Con Samux. Samux, literalmente, acabamos de reaccionar. Una Coca-Cola. Esto está siendo una coña extremadamente dura, la verdad. Además, una coña bastante extraña. Tío, es que... Yo he pensado que sería tipo Salon Manga, no sé qué, pero en verdad no. Para mí en verdad sería mucho más divertido que un Salon Manga. Porque literal, coño, lo pienso y digo, hostia. Ese estaría todo en la comunidad, porque claro, la comunidad es pequeña. Yo supongo que yo llegaría allí y muchos me conocerían. No solo de YouTube, de contenido, sino algún que otro... Alguna que otra persona también me reconocería, supongo, en la quedada Inazuma. Supongo yo. Pero eso, que sería como muy loco, ¿no? Porque estiramos todos como en familia, por así decirlo, y sería la polla, tío. Bueno, que de hecho, fue la polla. Lo que pasa es que yo no estaba, ¿no? Perdón, vale, perdón. Para llorar, habrá más momentos. Pero a la próxima iremos. Porque va a ser la picha. No, Samux. Samu S.G. Ah, ok, 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 ok. Pues también... También estamos literalmente... Bueno, también hemos reaccionado un vídeo suyo antes. Así que, nice. A mí nadie me reconoció. Nah, pero seguro que tú vas ahora y te reconoces más, teniendo en cuenta que ha pasado un tiempecillo. Yo llegué en ese momento y nadie me reconoce. Ni creadores ni nadie. Pero yo voy ahora y sí que me relozan a algún creador. Y también, pues, alguna persona, supongo. Pero en ese momento, pues, creo que nadie. Hay un montón. O sea, al final, no pasa nada, mi pana. Pero vas ahora y seguro que sí. Un montón de gente, estoy bastante, ahora mismo tengo de todos, ahora mismo en el cuerpo. Así que, nada, iremos informando. O, betones. Muchas gracias, tío. Muchas gracias, ahora. Este es Samu. ¿Qué pasa, tío? Y este es Goti. Nah, 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 nah. No te desplices, mire siempre adelante. Qué loco, tío. Nah, 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 nah. Es que, que con corren, tío. Nah, qué guapo, cabrón. Qué guapo. Nah, 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 nah. Así que no ganes un beso. Ahí, buenas. Hola. ¿Qué coño? Sí, venga. ¡Uy! ¡Uy! ¿Ya está, tío? No, ahora viene. ¿Me llamo? ¿Puedo jugar una chimpatía? ¿Te mire para acá? Oye, me acabo ya el partido. David Villa. Claro que sí. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo, literalmente, el vlog de la quedada de Inazuma en Madrid de 2022. Que es, literalmente, la picha. Y me lo estoy pasando súper bien viendo esta mierda, tío. ¿Qué ponerte? Bienvenidísimo. Bienvenidísimo. Ahora directo, tío. Axel. ¿Cuánto queda? Saluda, cámara. Un minuto. Estamos aquí jugando al fútbol. Bueno, a ver, tú precisamente jugando al fútbol no. ¿Queréis callar, putos monos? Joder, man. ¿Qué cojones, tío? ¿No ves que se hace mal? El puto Tezcat, tío. Aquí veis a vuestro ídolo. Y sin más. Grande go. Una cama. Tumba la maleta. ¿Cómo? Tumba la maleta. Tumba la maleta y aca. Va a ir de una canción. Tumba la maleta. ¿Sin más? ¿Ya he acabado? No. Tengo que decir solo una cosa mala de este vídeo. Y es que acaba. ¿Por qué acaba? ¿Por qué acaba? No. Ahora hay fotos. Ah, ahora hay fotos. Vamos a ver las fotos, ¿no? Porque soy un cotilla. No, no, todo guapo, todo guapo. Si queréis que llore, lo vais a conseguir. El puto puncho, tío. Vaya flow, ¿eh? Vaya flow. Es puncho, ¿no? O sea, no estoy loco. Es puncho, ¿no? Señor Tezcat. Hola, drag. Bienvenidísimo. Pues la verdad es que, bueno, he hecho bastante mejor, como puedes comprobar. Y, bueno, sin más. De chilling, ¿no? De chilling. Estamos bien. Estamos bien. Bienvenidísimo, tío. ¿Y tú qué tal? Tiene pinta de que este hombre no ha monetizado este vídeo, pero de manera increíble, porque esta música tiene pinta de tener más copyright. Bueno, que yo por ahí tampoco lo voy a monetizar, porque va a tener copyright. ¿Y si no lo tiene? Pues bueno, pues está bien, está bien. Todos salimos ganando. Alberto, un pedazo de like, ¿eh? Un pedazo de like. Goz. Literalmente, estas señoras son las que me han hecho tanto a la foto de perfil que tenemos en Twitch barra YouTube, como las que me han hecho las letras de José Lu, también. Increíble. Simplemente épico. Las maestras de la Comu. Efectivamente. Efectivamente. ¿Mujeres? Es verdad. Perdón. Estas personas no identificadas. Y eso, ¿no? Y eso. Nada, pero fuera coñas, ¿vale? Fuera coñas. Es que eso, que son ídolas maestras. O sea, Goz, dibujos Goz. A una le vi un baronazo centrando un balón en el área. Qué cojones, tío. Nada, nada. Es que es muy loco, ¿eh? Muy loco. Pero no aparece Papi Gaby en el vídeo, lo cual... Sospechoso, ¿verdad? No, es broma. Simplemente, pues, no habrá aparecido y sin más. Es que no hay más. O sea, vaya porte, ¿no? De este hombre, en plan de... Fabletiño en los directos... A ver... El chaval tiene pinta de ser muy buena gente. No lo conozco personalmente. Pero, coño, se le ve a buena gente y tal. Pero, literalmente... Aquí, tiene una cara de... Como pases... Bueno, tiene cara, para empezar, de justo ahí pedirte el mechero. Oye, tiene el mechero. Y si no se lo das, te mete un puñalón. En el costado, además. En el costado. O sea, yo tendría miedo, personalmente. Además que... Este hombre no sé quién es, ¿vale? No sé quién es. Pero también tendría miedo. También tendría miedo. O sea, este dúo, ahora mismo, dúo pack... Yo no paso por enfrente. Yo si puedo pasar por la otra acera, yo paso. Como se le ha decido Ron Play. Yo por ahí no paso. Nada, y este hombre es que, literalmente, tiene flow ya al nacer. Así que, no hay más. Épico, épico. Ay, fijaos. Hostia, papi, Gabi. Pues sí que aparecía. O sea, fijaos también. Él, literalmente... O sea, puede que lo reconozcáis, ¿vale? Porque a lo mejor no le habéis visto la cara o lo que sea. Pero este hombre de aquí es big in a life. ¿Os habéis fijado lo guapo que es el cabrón? O sea, puede ser fácil el más guapo de la comunidad. O sea, por debajo mí, evidentemente. Pero es increíble. O sea, este hombre... Increíble. ¿Cómo? Por debajo mí de Jordi, quería decir, ¿vale? Quería decir. Pero eso, ¿vale? Pero eso. Que este tío... Literal, la voz... Es otra voz que no le pega nada. Literal. Porque tú escuchas... Hola a todos, soy Vicky en a life. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y le ves la cara y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver. Pero... Es como que... Me pasa como con Puncho, ¿no? Son como... O sea... Ahora fuera que me pasa como con Puncho. Que es como que lo escuchas. Pero después lo ves como ha vestido y... Todo en general y dices... Puncho, ¿eres tú? En plan... No tiene nada que ver. Pues con este hombre igual. Pero con este hombre es al contrario. Este hombre es más como... Y además que lo vi en... Alguna foto y tal... De... De la Madrid Games Week. Y literal dije... Este es el Vick. O sea, es imposible. Pero sí, es él. Es él, es él. El que mejor voz tiene. La voz, la verdad es que la tiene muy nice, tío. Muy nice. Aquí está literalmente nuestro padre. En plan... Sin más. Creo que poco más hay que decir sobre nuestro papá. Que no sepamos. O sea, este hombre es nuestro padre. Muy nice. Este hombre es nuestro otro padre. Pero no he dicho que no sea nuestro padre antes. Así que bueno. Lo voy diciendo ahora. Este hombre es nuestro otro padre. Na, 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 na. De locos, de locos, tío. De locos. Míralo. Míralo qué feliz se le ve. Se le ve un chico feliz. Jordi es el chico feliz. Ahora mismo ahí. Je, je. Pues nada, señores. Literalmente... Esto es increíble. Este hombre nos topa de diferente manera por la foto, ¿vale? O sea, esto no me lo esperaba. Literalmente no me lo esperaba. Pero bueno. Que literalmente. Literalmente. Se acabó el vídeo. Como he dicho antes. Este vídeo lo único malo que tiene es que se acaba. Me parece muy goz. Representa muy bien lo que es Inazuma en general. Y es la polla, tío. Es la polla. Nada. Que literalmente deja tu like. Suscríbete. Y justo abajo en la descripción tienes mi canal de Twitch. Donde reaccionamos a todo tipo de cositas de Inazuma. No solo vídeos de quedadas para ponernos sentimentales. Sino también reaccionamos a vídeos de curiosidad. También jugamos a cositas. Como puedes ver. Ahora mismo estamos jugando en el Summer of the Go con los Stones. Nos estamos pasando la historia. Lo que pasa es que esta semana no he podido hacer ningún directo. Como ya sabéis. Y pues bueno. Tampoco quiero hacer un episodio que me va a durar 800 horas, ¿no? Pero bueno. Que literalmente es eso, ¿vale? Literalmente es eso. Cortamos. Grabación. Así que... Yeah. Pasamos por el canal de Gordon. Que se ha currado este vídeo. Porque es la pincha, ¿vale? Es la pincha. Adiós.